¡Suscríbete al canal! Y se supone que va a estar rotísima, os traeré alguna preguilla o algo así, dejadme en los comentarios si queréis hablar de ella. Y de Loucha, un healer que nos han traído muy bien la escasez de healers hoy Natasha Bailó en el juego, con lo que son unidades que al final van siendo útiles ya que también ocurre la carrymanía, ¿no? Y todos son carries en este juego y Silverwolf no es un carry, es un soporte que tiene un elemento como debilidad al enemigo para bajarle la barra de ruptura o interrupción y Loucha es un healer que supone que va a ser bastante fuerte. Y además tiene pinta de que, creo que todos sabéis como jugadores de Impact, de Honkai Star Rail, que al final hemos llegado a un punto en el que ya nos hemos pasado prácticamente todas las misiones, la exploración que hay, la pequeña historia que nos traen y demás, y si bien no han dejado del todo claro o han dicho que hasta que no traiga, hasta que no llegue 2024 no va a venir zona nueva en el sentido de nuevos planetas, seguramente si nos traigan extensiones de las zonas que ya existen porque hay varios pasillos y caminos que dice esa zona aún no está habilitada, aparte posiblemente nos traigan la última constelación del viajero con un poquito de historia y alguna otra mecánica ya que Honkai Star Rail nos ha traído bastantes mecánicas que nos han gustado y sorprendido, que mejoran de Geishin Impact, el anterior juego de Hojoverse que al final conocéis este canal y muchas de las comunidades de Honkai conocéis Honkai por Geishin, así que no sé por qué algo me dice que va a sorprender, va a traer bastantes sorpresas, mecánicas nuevas, zona nueva, no de planetas sino de cosas existentes, seguramente rusearse las tiendas, que en alguna tienda faltan unas últimas monedas, eso que me falta algún secreto por sacar, los personajes nuevos y más pisos del abismo, no, más pisos del abismo no creo, dejadme en los comentarios cuántos pisos tenéis ahora mismo en el salón olvidado, yo creo que ya he hecho toda la parte anterior y ya he desbloqueado la parte final que es como el abismo reseteable, y los códigos que se me olvidaba, las protogemas, los deseos, aunque bueno aquí no se llaman protogemas, se llaman cristales y tickets, pero básicamente más tiradas al gachapón, ya sabéis que los livestreams pues se vienen un montón de códigos y protogemas, así que mañana a la 1 hora de España será el livestream, yo abriré un par de horas antes, tendréis las horas por aquí en el fijado como siempre, y nos vemos en el livestream de mañana, no quería hacer un vídeo muy largo así que disfrutad mucho de Honkai Star Rail, dejadme en los comentarios qué personaje os da más hype porque venga, vendrán nuevos 4 estrellas también, seguramente los saquen por ahí por el livestream y poquito más, nos vemos mañana en el livestream, cuidaos mucho, tened muy buen día y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!